Este es un tiempo muy desafiante en el que es necesario que todos nosotros podamos contar justamente con nosotros mismos y que aquel que ofrece ayuda a través de su profesión también tenga herramientas que no sean solamente intelectuales sino que permitan al paciente trabajar sobre este terreno tan movedizo que todos tenemos hoy como contexto forzado. Desde hace muchos años, 36 en este momento, trabajo en la integración de las psicologías de Oriente y Occidente con aportes de las neurociencias contemplativas. Hay allí un estudio exhaustivo de cómo antiguas prácticas que se realizaban y se realizan en diferentes monasterios adoptadas y adaptadas a Occidente nos pueden brindar lo que necesitamos que es la posibilidad de una autorregulación de las emociones. Cada año, desde el Centro Transpersonal de Buenos Aires, brindamos un programa de autorregulación emocional que consta de cuatro semanas de práctica, cuatro semanas en contacto directo con pares afines de distintos lugares del mundo. O sea, no es que uno esté solito y haciendo un curso que está enlatado, como se dice y que uno está como perdido viendo cómo sigue o no las pautas de ese curso. No. Cada persona está en contacto directo conmigo, que soy la docente. Tiene la posibilidad de interactuar porque hay prácticas que se reciben todas las semanas, durante esas cuatro semanas. Hay también prácticas que realizamos en vivo en nuestro campus virtual, que no es Zoom, es otro sistema, porque hace 18 años que damos cursos online. Entonces, estamos organizados con nuestros propios recursos. De manera tal que está la experiencia viva de saber cómo hacer estas prácticas, porque hay guías concretas todas las semanas. La posibilidad de hacer preguntas durante las clases. La posibilidad de participar desde cualquier lugar del mundo, porque esas clases quedan grabadas. Y el alumno que no pueda participar lo hacen diferido, enviando su pregunta y recibiendo la respuesta durante esa clase que luego va a escuchar grabada. Quienes sí estén presentes van a estar sumergidos en mi campo grupal. Y hay mucha tarea para hacer grupalmente, porque en esto, en la psicología transpersonal, se trata de aprender todos de todos. Es una psicología afectuosa. Es una psicología que permite que, si ustedes son terapeutas, médicos, psicólogos, psicopedagogos, cáncelors, le den al paciente, al consultante, herramientas para aplicar entre sesión y sesión. Es también trabajo para el propio terapeuta, el primero en quien se aplican esos conocimientos. Y también la comprensión desde las neurociencias de qué es lo que estamos haciendo, por qué, de qué modo afecta nuestro cerebro. Y qué es mejor que no hagamos porque desregula nuestras emociones. ¿Qué sale en los momentos críticos como esto? Hay fuertes procesos de cambio que deconstruyen lo construido y hay que volver a construir eso. Es muy costoso emocionalmente. Hay duelos que se activan o se reactivan. Hay una fuerte autoexigencia para sobreponerse a lo que quizás sea demasiado fuerte pedirnos a nosotros mismos que nos sobrepongamos cada día. Hay ansiedad, incertidumbre, cansancio moral respecto de todo lo que escuchamos, de las contradicciones, de lo que no nos cierra. A veces tendemos al aislamiento afectivo, a veces lo padecemos y es nuestra única alternativa. No sabemos cómo vivir con nuestra soledad. Y hay también autohostilidad, que es un mal muy occidental. Están invitados a quienes quieran participar. Esto se hace solo una vez al año. Comienza el primero de marzo. De ahí se cuentan cuatro semanas. Y, bueno, mi experiencia a lo largo de los años es que esto es útil. Y yo, en lo personal, necesito ser útil. Útil a ustedes, útil a mi época, a este tiempo, de manera tal que es un ámbito cuidado, son prácticas cuidadas y curadas y comprobadas, que no pueden hacer daño a algunos sino solamente beneficio, que se pueden integrar para el resto de la vida y también la presencia cercana para quien necesite una respuesta, una guía en particular. Entonces, este programa dura cuatro semanas y, a la vez, quienes se sientan afines al espíritu de lo que comparte el Centro Transpersonal de Buenos Aires pueden luego seguir con otros cursos. Pero este en particular es el que da pie al inicio de nuestro ciclo lectivo 2021. Serán bienvenidos. Van a encontrar el programa en el sitio del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Van a ver de qué se trata punto por punto y van a notar también algo que me parece importante, que el costo es el más reducido posible. En lo personal, creo que en este momento poner costos suntuarios para las formaciones, en los procesos de ayuda y de autorregulación, es un grave error. Entonces, lo que el Centro propone es que el alumno tenga mucho de aquello en lo que se inscribe, que su costo sea el menor posible y que lo pueda expandir hacia otras personas. Ese es nuestro beneficio, que esto se irradie. Les dejo un abrazo de corazón y serán bienvenidos quienes se sumen a esta propuesta o a cualquier otra. Van a encontrar en el sitio mucho material gratuito también y bibliografía sugerida. Hasta la próxima, hasta esta, hasta cuando sea. Gracias. 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 Gracias.